No te sientas mal si sientes la necesidad de hacerlo No tienes que estar aquí si tienes la mente en otro lugar Cuando el corazón dice que no es difícil convencerlo No seré yo quien te corte las alas si tus sueños son volar Eso se trata el amor de ser el otro feliz Y eso es lo que yo quisiera Que cuando pienses en mí sepas que hoy estaría Aunque al principio me duela Porque tú fuiste mi mundo entero Y espero que nunca olvides que te quiero Si te soy sincera No quiero Pero sé que el dolor es pasajero Fuiste mi mundo entero Y espero que nunca olvides que te quiero Si te soy sincera No quiero Pero sé que el dolor es pasajero Voy a llamar a Romeo pa' cantar con aventura Hoy me duele pero sé que mañana le encuentro cura Ya no volver a verte sé que será mi tortura Yo estoy disfrutando tu locura Yo estoy disfrutando tu locura Puede ser más fácil decir que no siento nada Pero yo en despecho tengo todos los síntomas Y no te lo digo pa' que tú te sientas mal Pero me lastimaste Pero me lastimaste Te fuiste en otra dirección y te alejaste Mal me dejaste Porque tú fuiste mi mundo entero Y espero Que nunca olvides que te quiero Si te soy sincera No quiero Pero sé que el dolor es pasajero Fuiste mi mundo entero Y espero Que nunca olvides que te quiero Si te soy sincera No quiero Pero sé que el dolor es pasajero Ojalá que sea amor nuevo Que tiene esta lectura Porque lo que yo te hice Que mamita no tiene cura